qué tal gente cómo están bienvenidos a otro vídeo más sí de mi canal ya que no subía bastante vídeos no subía vídeos y hoy vengo regreso con otro juego que marco mi infancia lo jugaba bastante para ser específico lo jugaba todos los días cuando me acuerdo que me lo regalaron y hoy me acordé de lo descargué y lo jugué y no sé si todavía me acuerdo de todas las cosas que sentía de los poderes y esas cosas lo configure en un joystick y hoy lo jugaré hasta que me aburra y me pique aunque este juego bastante complicado igual en su manera a ver y ahí nos vamos a jugar ok no configure ver los botones no crean que sé jugar bastante ya que sólo sé jugar con algunos jugadores con algunos personajes con 8 soy un puto más y los poderes de la diferencia entre super nintendo y arcades no no son muchas las diferencias a lo mejor en el vídeo se va a ver pixelado ya que lo estoy viendo pixelado ya pero es porque se un juego bastante o un ultra pero un juego bastante de la década de los 90 y aparte es como un tipo mortal kombat pero es bueno vamos a ponerle un nombre con tres letras LOL pero bueno nada más que contarles no tengo excusa porque no subía vídeos ya que me sentía desganado no tenía motivación además que me toca con yago este puto ninja si no me acuerdo bien si me acuerdo bien hace una puta patada esa misma patada este vídeo lo pausaré a las dos pérdidas que tengo si pierdo dos veces juego la próxima vez de nuevo y mejoro pero si no pierdo soy un puto crack todavía puta madre se me olvidó el especial de esta hueá como era y va a jugar el voy a jugar también este juego pero en versión arcade ahora es cuando bailan es especial humillación este como fatality se podría decir también se hacía en arcade de la misma manera una ua atrás y el botón y no el botón x perdón no nada distinto los controles son los mismos más que ahora estoy viendo la pantalla LCD y luego todo grande oh tomo este personaje más homosexual que existe miren como grita miren como grita y el marigón pasa saltando ay concha puta para saltar mierda por eso me cae mal no quiero perder no quiero perder no quiero perder no me ha quitado la vida la primera vida eso es bueno yo tampoco a él creo nada más que no configuro todavía todo el juego ay me quito mi primera vida uy bueno me la ha quitado a ver ah si me la había quitado es que no veo donde estoy en la pantalla de la tele no se ve la parte de la de la vida no se ve completo después le voy a pero a ustedes se le va a ver perfecto ya que es un video pero mis videos son de alta calidad mira puta la humedad perro con un chatumar y que te pasa gil culeada oh lo mate que bonito pero pero este juego lo jugaba bastante yo antes sabía hacer un un combo que era de catorce catorce golpes a ver a ver si me sale era como ya para atrás para adelante ahora baila baila oh no bailo no me salio supreme victory supreme victory además que ahora está todo el ritmo de los mundiales sus canciones esa la 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 oh perdón ahora vamos con raptor riptor perdón la la aquí me va a perder estoy seguro estoy seguro que va a perder aquí estoy seguro que va a perder aquí Combo patada, combo patada Puta la wea Ok, le quité la primera vida No me acuerdo que para jugarlo en el Super Nintendo que yo tenía antes Yo me echaba crema en los veo Ya que como sabía Si no me echaba crema Yo donde jugaba con Con el ninja Yago Ese personaje tiene muchos Movimientos que se hacen con Con una U Eso, me raspaba los dedos, me salían en poas Me echaba aceite Crema Me mató el hit Me humilló Me humilló Es humillante para mi Ya, perdí una Si pierdo otra vez Me voy Ya me empiezo a picar en el espejo Esta es una elección Demasiada complicada para mi A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a jugar con Thunder Un color Bien fémino Un color de macho Un color de macho Así que Amiglated Un color de macho Un color de macho Un color de macho A la Perdida Ah, puta De or 좋을 A ver Elegí a Thunder Porque hace los mismos Movimientos de La Orchid Para atrás Para adelante Combo Y hace prácticamente Realmente lo mismo Puta la wea Ah, me estropeado Todavía no le quito nada Ah, ponchatumas Ahí va, pierdo me voy Aguérdese Ah, ya estoy en rojo Ya estoy en rojo No Ok, una vez más Una vez más, si no me voy a dar a chucho Esta vez va a ir al azar Puta me tocó el más difícil Por la chucho El más difícil de manejar Estos son pura boom Por la cresta No me sale la wea No me sale la wea Pero voy a perder al tiro weón Por la chucha Muere Ya me mató, no le he quitado nada Por la cresta Todo, 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 todo Todo, todo, todo A mi que se debe escuchar el control como suena Te imagino, culiao Deja a ver cuanto me quita de vida Puta la wea Oh, estamos iguales Estamos iguales Alcance a cubrirme Ya me ganó Ya me ganó Me cagolá Ok Eso ha sido todo Corto Corto No, no fue corto Pero La verdad es que vamos a jugar la última Ya me invicié de nuevo Ahora si empiezo a jugar Empiezo de subir videos de este puro juego Porque ya me invicié Vamos a jugar con Cyberwolf Si este video lo ven Yo pronostico que Chile va a ganarle a España mañana No, mañana es martes Que estoy hablando Mañana es martes Bueno, le va a ganar el miércoles El miércoles Si Pero ya son la una de la mañana casi Que podría decir que mañana Entonces ya estamos en martes La una de la mañana el día martes Pero mañana Ya que estamos el día martes No se si se entiende Pero el miércoles digámoslo así Va a jugar Chile con España Y Chile va a ganarle 2 a 1 a España Y el monstruo Y ya está 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 ya me mató ya eso ha sido todo nos vemos mañana pasado lunes y mañana vuelvo estoy seguro mañana mañana puta la web youtube tiene fecha entonces nos vemos en el siguiente vídeo adiós